Hola amigos del show, estamos aquí con Natalia Lafourcade en El Bulldog, muy emocionados y vamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo te sientes estar aquí en Puebla? Feliz, la verdad. ¿Te gusta la gente aquí? Sí, siempre que he venido me tratan increíble, a ver ahorita qué tal me va. ¿Qué esperas de esto, del concierto? Bueno, dígale a tu presentación. Pues principalmente pasarla bien, que ellos la pasen bien, que a nosotros también, que se diviertan, que canten, que bailen. Disfruten aquí. Sí, es para eso el show, entonces ojalá que se la pasen bien. Ok, oye Natalia, pues mucho trabajo ahorita con las corregidores, con eso del Lunario del 29, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? ¿Mucho trabajo? Mucho, mucho trabajo. Llevaba... hace un año pedía mucho trabajo y ahorita ya se me hizo. Bendito, bendito sea la vida, ¿no? Sí, la verdad sí, estoy feliz y trabajando mucho, es así. Y viajando y tocando por todos lados y en proyectos muy interesantes, muy bonitos, muy profundos también. Y feliz, feliz. Claro que sí, un saludo para todos los amigos del show que nos están viendo, soy Natalia. Muchísimas gracias Natalia, la verdad, y mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias Natalia, la verdad, y mucho éxito. Sí, gracias Natalia, la verdad. ¡Gracias! 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 Hola amigos del show, estamos de vuelta aquí con ustedes en la presentación de Natalia Lafourcade Hay un ambiente increíble como pueden escuchar y ver Esto es una locura, es un éxito Sí amigos, y bueno ya nos estamos despidiendo Recuerden que estamos en el Bulldog, en esta sede de eventos Eventos espectaculares y como no, hoy tenemos a nuestra amiga Natalia Lafourcade Que nos acaba de presentar todo su material de su nuevo disco Ju 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 Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes Ya nos vamos, les recuerdo que soy Fer Rodríguez Y nos vamos a la próxima, a todos los amigos del show, nos vemos Yo soy Ana y fue un gusto haberles transmitido esto Y adiós amigos del show